Desde tempranas horas de la mañana, los aguachapanecos comenzaron a acercarse a las calles de la ciudad para presenciar el famoso desfile del Correo. Antes de iniciar la actividad, las autoridades municipales tenían las expectativas puestas en el recorrido del desfile. Bueno, con mucha alegría, mucha participación ciudadana, vemos las calles completamente abarrotadas y bastante participación de empresas privadas que se están sumando a este colorido desfile del Correo. Con esto iniciamos formalmente nuestras festividades patronales. El recorrido de las carrozas iniciaba y las marionetas, radios, disfraces y belleza es lo que se hacía presente ante la vista de todos los que estaban en las calles esperando el recorrido del desfile. Los aguachapanecos disfrutaron el show y cada una de las carrozas que pasaban frente a sus ojos. La seguridad fue otro de los elementos notorios. En el inicio de las fiestas de esta ciudad. Fíjense que se montó un dispositivo para el recorrido del desfile del Correo, para circular el tráfico, que no hubieran congestionamientos, que se le estuvo poniendo elementos del 911 a pie y picón, patrullas de intervención comunitaria. Diferentes patrocinadores apoyarán las fiestas y en este desfile regalaron promocionales y muchos dulces para todos los pobladores que se acercaban a sus carrozas. Y la invitación quedaba hecha para los aguachapanecos y salvadoreños y se acerquen a disfrutar las fiestas que se vivirán en esta ciudad. Claro que sí invitamos a todo el pueblo aguachapaneco para que se acerquen a las fiestas patronales de Huachapán a disfrutar con todos nosotros. Bueno, yo les hago una invitación para que se acerquen a las fiestas de acá de Huachapán, vengan a disfrutar de nuestras fiestas patronales, ya que estamos, es en honor al dulce nombre de Jesús y pues los invito a que vengan. Una invitación a toda la gente que nos sintoniza, que no son de Huachapán, que vengan a compartir con nosotros esta alegría, estas tradiciones, encontrarán una ciudad muy tranquila, limpia y especialmente encontrarán el calor y la calidez de la gente de Huachapán, porque Huachapán es la tierra de la energía. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.